¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Alice Madness Returns Que por fin returns Después de mucho tiempo de parón de la serie en el canal Y es debido a que tuve problemas con el OBS Ya sabéis que para ciertos juegos no me los capturaba Pero he visto que si tú le das permisos de administrador al programa Pues entonces ya sí te los puede grabar Total, venimos De intentar grabar este mismo episodio Que por cierto estamos en Twitch ¿Y qué ha pasado? Que no me acuerdo de los controles y he pillado He pillado por todo lo gordo Por todos lados Y no me acuerdo ni de los controles Y como no me acuerdo de los controles pues pillamos Total, que a estos Sé que se les podía hacer algún tipo de contra Pero no me acuerdo Y también sé que a los enemigos se les fija Y tampoco me acuerdo Entonces es una liada de episodio Sí, podría decirse que sí Pero bueno Nos vamos apañando Total Que me han matado Y llevaríamos sin exagerar 15 minutos de episodio Y al morir Me han mandado al puto principio del episodio Entonces digo Pues lo grabo otra vez Vale, ya estaría Modo furia Bueno, modo histeria No se llamaba Vale, problemas que estoy teniendo Es que no me acuerdo de los controles Y yo sé que a ciertos enemigos Se los puede hacer contra Y claro Vienes de Sekiro Vienes del otro juego Vienes del no sé qué Y te pones a jugar a un juego Que hace mucho que no juegas Y pues pasa esto Pero ¿Cuántos golpes hay que darle A la tetera esta? A ver Muérase usted ya De una maldita vez Vale Perfecto Bueno, no tan perfecto Así que lo he dicho No me acuerdo de los controles No me acuerdo ni De qué iba la serie Pero sé que hay que continuarla Porque me gustaba Total Os estaba contando antes De todos estos fails Que estoy usando Mandito de Big Monk No estoy usando Uno de ESMX En este episodio Porque me apetecía cambiar Más que nada Porque estaba acostumbrado A usar todo el rato El mismo Bueno, ya sabéis Cuál es el que me gusta ¿No? El SL9111 Que es un mando alámbrico Por 20 pavos Y encima se scuf Los joysticks Respondían Muy bien Para el precio que tiene Y todo respondía muy bien ¿Qué pasa? Que ese tipo de mandos Pues a la hora de jugar Sekiro y tal O la saga Souls En general Que ya sabéis Que se corre con un botón Y la cámara No la pueden mover Simultáneamente Mientras estás jugando Bueno, mientras estás corriendo Con ese botón Entonces tú le asignas Un botón trasero Y listo Bueno, os dejo con el salseo Vale Spoiler Me habían matado En esta zona Un poco más adelante Pero no sé por qué No se guarda Un checkpoint más Cercano Nos ha mandado El principio del episodio Literal Entonces Para que no os tengáis Que tragar Toda esta parte otra vez Que nos corta La verdad Pues le damos así Y listo Hay que intentar Dar vueltas Porque aquí nos tiran Cañonazos O sea que Fácil del todo Esta zona no es Hay que tener más paciencia Que otra cosa Y nos puede tirar Con un moco de esos Un escupitajo de lava Vamos fuera Así que lo dicho Sé que se podían Hacer contras A los golpes Se podían hacer Una serie de cosas Pero como veis No me acuerdo De los controles No me acuerdo De las contras No me acuerdo De prácticamente nada Ah Lo que estaba diciendo De los mandos De Bimong Si os queréis Comprar uno De Bimong Os recomendaría Solo el Inalámbrico Madre mía Que no me sale la palabra Más que nada Porque estoy usando Los alámbricos Y Y a la hora De apuntar Con el joystick Pues tiene ese problema Que hemos visto De toda la vida De estos mandos Baratejos En PC Que tu mueves La camarita Bueno Intentas hacer Un movimiento Muy pequeño Con el joystick Y no te lo des Entonces en ese sentido Los otros son mejores Pero bueno Me apetecía cambiar Por lo que he dicho No se si lo he contado ya Porque estoy repitiendo Las cosas mil veces Porque no sale El episodio bien Y que para jugar A Sekiro Pues tu corres Con el B Y bueno Que se juega mejor Con Scoop Vaya A grandes rasgos Total Pues todo esto Que estoy haciendo Ahora En este episodio Lo he hecho Ya antes Y que pasa Que en esta zona Si te matan Te mandan Al principio Al principio Donde hemos empezado El episodio Pues ahí Igual por eso Deje de jugar A esto también Porque es un poco Injusto La verdad Por no decir Bastante injusto O sea No hay Por así decir Checkpoints Por aquí No se si guardando Manualmente Se podrá O algo No lo sé Pero bueno Hay que recordar Los controles Porque no es normal Que no me sepa Ni cubrir Bueno Estas florecillas Eran para curarse Vida Por cierto Había expansiones De vida Pero no recuerdo Cómo se conseguían A ver Igual si disparamos Aquí Nos soluciona algo Vale Tenemos aquí Vaporeta Por cierto Vaporeta Aquí es donde Morimos Un poquito Más adelante Que hay unos enemigos Y esos ya nos mataron No sé si se puede Guardar manualmente O nos tenemos Que comer Todo esto Cada vez que muramos Vale Nos quedamos aquí Un poquito Antes os estaba Explicando Que en este tipo De caminitos Estrechos Lo más recomendable Es que miréis Al suelo Entonces Así tenéis Mejor perspectiva De De cómo Os estáis moviendo En realidad Vale Vale Me encantaría Acordarme De cómo Se cubre Al B Va a ser Que no A este Se salta A este Se hace El dash Importante Acordarse Del dash Y esto Creo que Lo voy a matar Así Eh Porque estoy Dando a otro Que no es Bueno Algo Lo hacemos ¿No? Vale Eso Clave ¿Cómo se fijaba A los enemigos? Ah Vale Así Es que La diferencia Es clave Entre fijar Y no poder fijar Vale Vale Ya Nos vamos Acordando Por eso Digo Al principio Ha quedado Lamentable Y es precisamente Por eso Porque no me Acordaba Los controles Ahora bien Espero Que esto Sirva De algo Y nada Y nada Gente Espero también Que se vea Si creo que se ve Porque lo he puesto En el OBS El tema De El código De descuento No se que Ya lo sabéis Que por cierto Estuve preguntando A otros Streamers Y demás Dicen que Las compañías El máximo 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 Insuperable Descuento Que te pueden dar Incluso A youtubers Grandes Es de un 15% Entonces Estamos ahí Ahí O sea El descuento Más tocho Posiblemente De youtubers De isysmx Seguramente Actualmente Lo tenga yo Y otros Tengan Pues eso Un 10 12% Total También he estado Mirando eso Pues mucha gente Se queja De no Es que en mi país Aún así Sigue siendo caro Tal Y en Colombia Me he enterado Hoy De que un juego De Pokémon Para la Nintendo Switch Te vale 92 dólares Seguiré adelante Después me encargaré De ti Alice Jamás Te tendrás Nuestro gran plan O sea Precios injustos En ciertos países Tenéis En todo Todo lo que no sea Producto nacional O fabricado En Muchos países Pues tienden a abusar ¿No? En plan Vale Otros países Quieren abusar De Bueno Quieren conseguir dinero Vendiendo a A gente De nuestro país Pues nosotros Vamos a poner De impuestos Que se yo Un 50% Un 60% Y la gente Pues No sé Lo ve normal O culpa La empresa Del videojuego De los videojuegos Porque sea Extremadamente caro Cuando Obviamente No es Cosas de las Compañías De los videojuegos Cosas de que En tu país Igual gobiernan Ladrones Como en todos Lo que pasa Es que Algunos Más descaradamente Y otros Pues Poco a poco O te lo intentan Robar Por otro lado Así que En esos temas Pues es lo que hay Ah vale Aquí estaba El sombrerero Construido No te duermas En los Lo que es Bien Si pudieras Recuperar Sus Tienes Inasplegables No me estoy enterando Mucho Del diálogo Del juego Porque Si me subo Más el volumen Pues no me escucho A mi mismo Y ya sabéis Que si no me escucho A mi mismo Se me lengua La traba Y empiezan Los problemas Estamos Aparte Que estos Cascos Que son De puta madre Los de EASYSMX Que os acordáis Que perdí Los alámbricos Porque los inalámbricos Me daban problemas Que por cierto También lo quería Comentar en este vídeo Los cascos Inalámbricos Les comenté Todos los problemas Que tuve Y me dijo El man De EASYSMX Pues mira Vamos a poner A nuestros técnicos A trabajar en ello Y yo pensaba Que eso es lo típico Que te dicen En plan Vale A mi no me cuenten Mierdas Te mando los otros Y ya está Y resulta ser Que se han puesto Las pilas Y si que han sacado Un Un update O sea Un programa Para que tu puedas Actualizar Los drivers O lo que sea Y si corregir Esos problemas Lo que pasa Es que ese programa No me está funcionando Entonces Los he contactado Y digo Eh Que yo tenía Hype Por Por probar Esta mierda Y no estoy pudiendo Oye Nos han mandado Aquí Nos han mandado Aquí Y no entiendo Por qué Porque en teoría Había que darle Los bracitos Y ya está Pero habrá que conseguir Las piernas Ahora Vale Mi pregunta es ¿Por dónde hemos ido Antes? Color y regurgitación No recuerdo Si fuimos por aquí Que yo creo que no O fuimos por aquí Creo que fuimos por aquí Así que si vamos por aquí Otra vez Seguramente la líe Pero bueno ¿Qué esperáis? ¿Esperabais algo perfecto En este canal? No Vale Aquí Si no hay Vale Vale Fuimos por aquí Si no hay El El tranvía O lo que sea Vale Una nariz de cerdito Sufre Esto que no soluciona Ah Ah Una jeringuilla Y vosotros pensáis Que voy a poder llegar ahí A ver Una Dos Tres No No hay Cuádruples alto A ver Vamos a intentar otra vez No jodas No jodas No jodas No jodas Vale ¿Por dónde estaba? Ah Vale One Two Three Eh ¿Por qué? ¿Por qué me he chocado con algo? A ver ¿Qué había? ¿Con esto? Vale Por aquí si se puede Una Dos Y ya está Han pasado muchos años Alice Déjate de niñerías Y ya está Eso era todo Vale Aquí nos falta Algún cerdito O algo Seguro Porque no sé Si voy a llegar ahí Si Si llego Bueno Lo que quiero saber Es cuánto llevo De episodio Seguramente Seguramente no lo ponga En el programa Vale De episodio tal Y de streaming tal ¿Qué pasa? Pues ya os lo he comentado ¿No? Que este es el segundo intento De grabar este episodio Por los fails Por los fails Por las cosas ¿No? Lo típico A ver Quiero chequear Si puedo gestionar Algo con el Móvil O es una Shit Madre mía Vale Pone que estoy Indirecto Pero no Pone que pueda Gestionar yo Nada Ah vale Si Si puedo Bueno Lo dejamos ahí Vale Vale Esta parte Que tal Pum Trucu trucu Cajas Tumba 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 Vamos a ver Que dice el gato Las dimensiones De este Desolado Trecho Las desconocen Todos Menos Sus Habitantes Oh yes Ah vale Este era el Maltratador De Esto es imposible ¿No? O sea No se puede Activar Con Con el Fieste Igual así Si si Pum 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 Vale Les sé Que no hay nada más ¿No? Pues let's go Comerse las palabras La industria se alimenta De sufrimiento Obsolescencia Y ruina Alis Obsolescencia Eso si Que cabrones Bueno Como ya sabemos Por la historia Alis Perdió a su familia En un misterioso incendio Y pues eso Estamos de psiquiátricos No hay cosas Y de país De las maravillas Es un poco Es un poco Lo que vi en una película De Alicia En el país De las maravillas Que hay un pequeño segmento En el que A Alicia La tienen ingresada En un psiquiátrico Y se escapa De ahí No sé si habéis visto Las películas Yo es que Los dibujos O los libros No los he oído Me he visto Las películas Las dos O tres Que hay Bueno Hay dos Creo La del galimatazo Importante Y la otra La primera Que me gustaron Bastante La verdad Con Johnny Depp Es que una película Con Johnny Depp Yo creo que No puede ser Mala A ver Esto como era Sé que por aquí Hay que ir En algún momento Pero hay que parar Los puñitos No Y ahí Eso está muy alto Como para poder subir Vale Creo que lo lógico Sería ir por aquí Vale Allí Es para romper Tal No sé qué Las críticas Malas De este videojuego Eran eso Que Que no podía Permitirse Ah Que Los puldes Fuera No fuesen Tan largos No Las pantallas Vale Así es como era Es que hay diseños De niveles Que sí Que están muy guapos Tal Yo creo que Lo que pensaron Los desarrolladores Es bueno Como solo Vamos a tener Una oportunidad De hacer este juego Como vamos a meter Todo lo posible Y entonces Algunas zonas Quedan Excesivamente largas Y pues Al final Pantallas Así que son Excesivamente largas De lo mismo Porque igual Es Poner el muñequito Este aquí Y tal Pues al final Se convierte En aburrido No Pero bueno Eso ya En los comentarios Me decís Os parece Que se han pasado Un poco Con Con La duración De los mapas O de los puzzles O tal Vale Aquí hay algo Que no me acuerda Ah vale No me acordaba yo Que esta niña Se hacía pequeña Vale 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 Y ahora esto Nos manda Más para arriba Será por aquí Eh No no Que se caiga Que se caiga No se ha activado Esa mierda ¿Lo habéis visto? No No me digas Que ahora toca Que fumarse Esto otra vez No me lo puedo creer Hay que hacer Todo el puzzle Otra vez ¿Veis? Esto es lo que No mola Y bueno Ya lo he dicho Al principio El episodio Que me han matado Y me han matado Literalmente A tomar por culo De la zona inicial Fuck Otra vez Al principio Ah no Aquí me mandan Aquí Nada más Vale Vale No se porque Lo di al B Me pienso que esto Sekiro O Dark Souls Y digo Vale Pues ahí se coge Vale ¿Qué ha pasado? Pues que me he tirado Por el precipicio Pensando que las ruedas Pensando que las ruedas Estas iban a estar subidas Y eso no ha pasado Entonces tenemos ahí un pequeño problema Hablando de pequeña Me hago pequeño Uff Casi Vale Vale Eso es lo que no había pasado Antes Que si hubiese activado El botón Vale Aquí si hubiese un botón Para correr Ah bueno Estaban los DAS Que imagino que sin DAS No se llega Trabajar hasta palmar Vale Como se fijaba Ah vale Así Toma Perro Vale Ya le vamos a viendo Un poquito Igual estoy muy cerca Del micro Seguramente Si Dios Esto te aplaude La cara Vale Perfecto Esto se puede abrir No Hay que coger Tremenda seta Que por cierto ¿Cuánto llevamos De episodio? 24 minutos Ni tan mal Vamos a intentar Hacer esta zona Y retomarla Para el siguiente Que claro Hay gente Pues eso Que se hace Los videos De YouTube Pensando Cuanto va a durar Cuanto de máximo Van a estar Por zona Y aquí Pues nos Nos chupa Tres pingos Lo que dure el video Ah pringado Te has quedado ahí Vale Nueva zona Espero que haya Checkpoint Ya sabéis Que este juego El tema De los checkpoints Están pensados Para herirte el alma Así nos va a caer A ver si nos va a caer Alto puteazo Del cielo Vale Vale Y por qué estoy fijando A este Madre mía Que es que os Pues este juego Fijaros Fijaros los efectos Que tiene Y lo bien hecho Que está todo Para la época El pelo y tal No me extraña Que tenga tantos fans Este juego La verdad De hecho Hay un speedrunner De Resident Evil El mejor del mundo Diría yo Si no No estaría En el top 1 Que también Le gusta Este juego Es lo que comentábamos En comparación Con la Biorrata Los efectos De sonido De este juego Son brutales Debo decir La Po Pero la Po Igual Me lo censuráis Vale Vale Esto es lo que Buscaba yo ¿Veis? Esos tirones Que me ha dado Así al mover El joystick Pues eso Con el otro No me he pasado Esto es importante Recoger Algunos insectos Se comen A sus crías Tenemos mucho Que aprender De ellos Vivos O muertos Vale Nos está diciendo Que es normal Querer matar A nuestros hijos ¿No? Bueno Vamos a dejar El episodio Por aquí Que yo creo Que como episodio Ha estado bien Y ahora pues Continuaré con otro No os preocupéis Binban Tocco Tocco Let's go